Seguimos en el InfoClaxo muy especial desde la Casa de Claxo y estamos en este caso con Roberto López, integrante del Comité Directivo por la Región de Centroamérica. Con él hemos tenido realmente muchos contactos en muchas ocasiones, así que es un placer tenerte aquí presencialmente, Roberto. Bienvenido al InfoClaxo. ¿Cómo estás tú? Muchísimas gracias, Gustavo. Muy bien, bastante bien. Contento de estar acá reunido, de poder estar de manera presencial participando en esta sesión después de tanto tiempo de hacerlo virtualmente. Roberto, siempre nos has acercado a la realidad del Salvador, en muchas ocasiones. Contigo hablamos sobre los riesgos de quiebra institucional, en algunos momentos clave. Recuerdo ahí la Cámara de Representantes ocupada y con presiones muy concretas, momentos muy dramáticos y nos has comentado con mucho detalle las complejidades que se vivían. Pero me interesa, Roberto, hoy saber en qué situación se encuentra el Salvador. Por ahí las noticias que nos llegan desde allí están más relacionadas con la aprobación del uso del Bitcoin como para la economía habitual y de compra y venta en las calles. Algunos asemejan por ahí eso, más allá de, por ahí pensarlo en lógica de modernidad, sino como una forma de acercar un mercado ilegal de circulación de dinero por un poco más turbio. Pero eso son miradas muy externalizadas, que tú nos comentarás si son así o no. Pero ¿en qué situación se encuentra hoy el Salvador? Mira, si yo tuviera que describir la situación salvadoreña actualmente, diría que estamos viviendo una situación de un alto autoritarismo de parte del gobierno con un riesgo muy grande de convertirse en una dictadura. Y lo digo por lo siguiente. Tenemos a un gobierno que ha ido haciendo cambios en la Asamblea Legislativa, una Asamblea Legislativa que está, digamos, a favor del presidente, tiene los votos necesarios para poder hacer los cambios que considere apropiados, digamos, para sus planes. Y eso le ha llevado a ir cambiando también a personas en el sistema de justicia del país y ha puesto a otras personas también a su favor. Entonces, con la Asamblea Legislativa y con el sistema de justicia a su favor, tenemos un presidente o un ejecutivo, digamos, que toma decisiones y no hay manera de frenarlo. ¿Ya? No hay manera de frenarlo. Roberto, en el último tiempo vimos un quiebre en la popularidad de Nayib Bukele, bastante grande. Este panorama muy preocupante, digo, a nivel realmente muy dramático que nos cuentas, puede acelerarse frente a la pérdida de popularidad. ¿Cuáles son tus análisis y tus preocupaciones? La pérdida de popularidad del presidente tiene mucho que ver con la poca transparencia con la que ha estado trabajando y la intolerancia hacia las posturas críticas a su forma de gobernar. Ya las organizaciones sociales, las instituciones que se han animado, digamos, a cuestionarle en su forma de gobernar y de tomar las decisiones, ya se han, digamos, convertido en objeto de ataques de parte del gobierno y de sectores allegados al gobierno, ocupando las redes sociales, por ejemplo, ya de manera muy intensa para desprestigiar y atacar a quienes critican su forma de gobierno. Pero eso también ha servido para que las organizaciones comiencen a, digamos, acercarse entre sí y a organizarse de tal manera de hacer un contrapeso, al menos en el mundo más de las redes sociales, hacer ese contrapeso y se ve que con el tiempo ese contrapeso ha ido teniendo efecto sobre un sector de la sociedad que ha comenzado también a ver con un sentido más crítico la forma de gobierno. Eso seguramente está notándose en los niveles de popularidad actualmente y por eso va bajando y si el gobierno no cambia esa actitud de intolerancia, de poca transparencia, ya, y de ataque a quienes están, digamos, opinando de manera distinta, probablemente esa tendencia seguirá profundizándose. Al menos los estudios que se hacen desde la UCA, ya, en la institución en la que yo trabajo, ya van cada vez más demostrando que esa tendencia va siendo más fuerte. En este camino, Roberto, a veces desde el exterior me parece que cuesta como catalogar políticamente dónde está parado el presidente salvadoreño. Digo, hay una línea política, por momentos hay como exabruptos que hacen acordar a Trump, digo, en las lógicas, pero hay otras cosas que no necesariamente se asemejan ahí. Digo, ¿dónde estaría parado políticamente el presidente? Digamos que en el ámbito académico hemos estado discutiendo mucho sobre eso y en principio nosotros decimos que estamos ante un nuevo autoritarismo que está manejando la opinión pública de manera muy hábil, de tal manera que construye una imagen, ya, que parece ser la imagen de un gobierno que es, por ejemplo, antioligarca, porque está, digamos, llevando a juicio a representantes de una élite empresarial que se benefició con gobiernos anteriores, no, gobierno de arena e incluso con gobierno del FMLN, ya, entonces lo lleva a juicio, ya, por actos de corrupción en los que pudieron haber estado involucrados. Y por otra parte, también ha ido, digamos, alimentando un discurso que critica mucho la política de Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso a la gente lo confunde porque mientras mantiene ese discurso a nivel público, ya, está también tomando otras decisiones, ya, que ocultan, ya, algunos manejos raros, digamos, de su política económica o de su política fiscal, ya, o de las políticas sociales en general, ya, que no son muy claras y que apuntan a que también ahí está habiendo mal manejo de recursos públicos, ya, el mismo, el mismo bitcoin, ya ha sido cuestionado porque para poder implementar, digamos, esa política del bitcoin, el gobierno ha tenido que, ha usado fondos públicos para comprar bitcoin y hacerlo circular sin pedirle permiso a nadie, porque como decía, tiene la asamblea legislativa a su favor y tiene el sistema de justicia a su favor, es muy difícil oponerse a una manera de gobernar. ¿Cómo funciona concretamente lo del bitcoin en la vida concreta todos los días? ¿Ustedes compran con bitcoin en un, van a un supermercado y compran con bitcoin? ¿Está funcionando efectivamente o fue como una medida de marketing más general? Bueno, hay una ley, ¿no? Se dictó una ley, se aprobó una ley, la ley del bitcoin, que lo convierte, digamos, en una manera de transacciones comerciales legal, ya, no lo voy a llamar moneda porque los economistas dicen esto no es una moneda exactamente, pero sí sirve para hacer transacciones comerciales. Y hay una red, digamos, de cajeros o de máquinas en donde las personas pueden llegar y convertirlos en dólares, ya, los bitcoins que tienen acumulados, ya. Pero en general, de lo que se trata es de que esa red de comercios que ya admiten el bitcoin te permiten hacer compras, ya, con tu cuenta, digamos, de bitcoin, que hay que decir que la ley también establece que todos los, las salvadoreñas y salvadoreños tenemos la posibilidad de activar una cuenta de bitcoin, ya, que se le llama chivo, ese es el nombre que le dio el gobierno, ya, y que ya una vez activada, entonces tener la posibilidad de hacer esas transacciones. Sin embargo, hay que decir que algunos análisis que se han estado haciendo sobre esto apuntan a que quienes en realidad se van a beneficiar con la circulación del bitcoin son los grandes empresarios, esas personas que tienen posibilidad de hacer grandes inversiones. Pero los trabajadores normales, comunes y corrientes, ya, lo único que viven es la ilusión, ya, de tener ya 30 dólares en bitcoin, que es lo que el gobierno otorga de entrada, pero nadie mira con claridad que estas personas tengan la posibilidad de hacer crecer, digamos, esa cuenta. Por lo tanto, es una ilusión temporal de muy corto, digamos, muy corta vida, en ese sentido. Entonces, es jugar con la ilusión de la gente, nada más. Roberto, bueno, nos has contado un panorama complejo, diverso, pero que no necesariamente a veces se diferencia de problemas que suceden en otros países, digo. Pero no sé si... Tú decías que en redes sociales hubo ahí un combate social fuerte por parte de algunos sectores organizados, pero ¿qué pasa en las calles? Porque vimos un Chile movilizado, vimos un Ecuador en su momento, inclusive Brasil, ¿no? En estos tiempos de Bolsonaro, digo, pero ¿qué pasa en las calles de El Salvador? La situación en El Salvador es que la población terminó, digámoslo así, cansada, como hastiada, de los gobiernos anteriores, por tanto, de los partidos políticos que estuvieron gobernando anteriormente. Me refiero a ARENA y al FMLN. La gente quedó realmente desilusionada, ¿ya? Por la manera en cómo llevaron estas gestiones gubernamentales y de la incapacidad que tuvieron de resolver los problemas de la población y que encima de eso cayeron en actos de corrupción. Entonces, la gente quedó muy cansada de esto, ¿ya? Eso llevó a que el movimiento social salvadoreño se dispersara y se vieran entre sí como con desconfianza, ¿no? Como con dudas de las verdaderas intenciones que pueden tener otros sectores sociales. Pero, a medida que va creciendo el descontento con el nuevo gobierno, ya las organizaciones han comenzado, digámoslo así, como a superar un poco esa desconfianza, esas dudas que tienen con los otros sectores sociales y poco a poco se van abriendo canales de comunicación. Y las dos muestras más claras que tenemos son las recientes manifestaciones públicas que hubo. Ya una el 15 de septiembre, ya que se calcula que reunió unas 20 mil personas, algo que no se había logrado después de los acuerdos de paz. Y la otra fue en octubre, ya si no me equivoco el 17 de octubre, hubo una nueva concentración, no llegó a las 20 mil personas que se reunieron el 15 de septiembre. Pero también hubo una buena cantidad de personas manifestándose en contra, como decía, en contra de la corrupción, en contra de la poca transparencia, y también en contra de las pretensiones del actual presidente de reformar la Constitución para poder reelegirse algo que, de momento, está prohibido en nuestra Constitución. Roberto, agradeciéndote enormemente por este encuentro y por la posibilidad de charlar y la presencialidad que siempre hace todo mucho más fácil. Pero, Roberto, me encantaría tu visión hacia la conferencia. Estamos a pocos meses de la conferencia en junio del 2022, la novena conferencia de Claxo, tramas de las desigualdades en América Latina y el Caribe. ¿Cuáles son esas tramas de las desigualdades? ¿Y cuál es la importancia de la conferencia de Claxo a realizarse en UNAM en México? Bueno, pues mira, la conferencia que vamos a tener en México en junio del próximo año es esa gran oportunidad que tenemos, primero de encontrarnos y luego de compartir entre nosotros esas visiones sobre nuestra América Latina y el Caribe, y también para ir construyendo nuevos conocimientos, nuevas redes de trabajo entre nosotros, y además irnos reconociendo entre nosotros, reconociendo ya como gente que está comprometida con el trabajo social en nuestros países, eso es importantísimo. Por tanto, creo yo que debemos aprovechar esa oportunidad para que podamos encontrarnos. Y además es un encuentro, digo yo, intergeneracional muy importante, porque en estas conferencias tenemos la fortuna de que mucha gente joven también asiste, se anima a asistir, y por tanto espero que las juventudes de nuestros países se animen a asistir y podamos tener ese diálogo también intergeneracional que tanto bien le hace a nuestros países.